En este momento que siento que no tengo fuerza Quisiera saber si me escuchas tan loca en tu puerta Quisiera saber si me amas porque me siento sin amor Quisiera saber si mis lágrimas me aliviarán este dolor Alíviame, ven y quítame estas cadenas, socórreme Si quieres no abras tu puerta, yo estaré bien Si solo sé que te interesa mi corazón En este momento que todos me han dado la espalda Quisiera saber Señor si tú me amas Quisiera saber si me amas porque me siento sin amor Quisiera saber si mis lágrimas me aliviarán este dolor Alíviame, ven y quítame estas cadenas, socórreme Si quieres no abras tu puerta, socórreme Si quieres no abras tu puerta, yo estaré bien Si solo sé que te interesa mi corazón Lo que a Dios le interesa es tu qué